Y recuerde que usted puede hacer contacto con nosotros ahora, asesando en las noches, son geniales, y participar en la encuesta de esta noche. Faseli, háblame de la encuesta de esta noche. Dime el título. Aquí estoy en Facebook, en la encuesta de esta noche. ¿Cómo usted ve que policías y militares trabajen de seguridad en discotecas del país a causa de lo poco que le pagan en sus instituciones? Está fuerte, Joel. Estamos, a partir de la noche, comenzamos contestando porque le aumenten a los policías que no ganan nada. Joel, date quieto que yo me voy contigo, Joel. Dime a ver. Witty Boy de Peña dice, eso está muy bien porque ellos de algún lado tienen que buscar el pan de cada día. Luchi Peralta dice, cuando no hay pan, se cobran chocolate. Ay, ¿qué es lo que pasa? No se ve suerte. Ah, ok. Debe ser chocolate. Rafael Pérez dice, está bien, siempre y cuando no sea en su turno de trabajo. Recordarle a la gente que RA Computers y las noches son geniales están regalando una computadora nuevecita. Solo tienes que inscribirte llamando ahora a RA Computers y dejando tus datos y podrás ser el ganador. Así que ya lo sabes, llama ahora porque los números están en pantalla. También, si lo que quieres ganarte es un secador de pelo, la noche son geniales, está botado por la ventana, señores, regalando. Sin plato. Si lo que quieres es ganarte un secador de pelo nuevecito, profesional, solo tienes que llamar ahora mismo a Aro Beauty Equipment y dar tu nombre y tu teléfono y ya estás participando. Así que ya lo sabes, entra a nuestro Facebook porque hay muchísimos concursos para que ganes. Las noches son geniales y las noches son geniales arroba club de fans. Recordarte que ya estamos en Twitter, arroba noches geniales. Así que ya lo sabes, síguenos en Twitter. Continuamos, Joel Guzmán. Usted no se mueva, recuerde que hay mucho más. Las noches son geniales, está en el aire, rieguen la voz. El dueño de la noche, dale france. ¡Wow! Esta es una fiesta que usted no puede perderse. Esta misma noche llega la Fortuna Lounge, ese que está en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!